Música Deseamos comprender la importancia que tiene este evento En la parte académica, emocional, física, espiritual Y quiero agregar artística Bueno, pues es un concurso que este año cumple 23 años Iniciamos desde algo sencillo, algo simple, algo pequeño De verdad, algo muy escolar Sin embargo, pues la exigencia de nuestros estudiantes en ellos mismos Han ido logrando que sea un evento sumamente grande El tema que evaluamos es el ritmo Y sus formas de representar Ese es el tema que han generado las coreografías En la parte académica, en la parte artística Sin embargo, pues creemos que todos tenemos talentos Y esos talentos deben de enfocarse y de mostrarse al mundo Si nosotros no le pedimos a los alumnos que lo hagan No lo van a hacer Pero mientras más les pedimos Ellos dan más Porque tienen demasiado potencial Entonces se organizan en grupos Realizan sus coreografías Buscan un peinado, un vestuario, etc. Pero lo hacen siempre pensando en que son guatemaltecos En que son chapines Y en ese orgullo que debemos de sentir Sobre todo en este mes de septiembre Que es tan significativo para nosotros los guatemaltecos Entonces, a nivel espiritual Y a nivel principios y valores También es muy importante Porque la música que actualmente se escucha Pues va en contra muchas veces de los principios y valores Entonces ellos van filtrando Que canciones van eligiendo A veces depuran la letra Y solo dejan la música Porque quieren esos ritmos Pero no es precisamente Lo que los principios y valores Que han recibido en su casa Y que han recibido en el colegio Van a representar Entonces, pues de esa manera creo Y además en la parte espiritual Que usted me mencionaba Es muy importante saber que somos hijos de Dios Que somos príncipes Y por eso tenemos tantos talentos Y que debemos de darlos al mundo Verdad, son dones Que cada uno Como persona única E irrepetible Trae Y que como un conjunto De coreografía Pueden representar Y hacer una explosión De creatividad Y sobre todo El orgullo Que esos padres de familia Sienten de que sus hijos Estén brillando de esa manera Por eso también Nos esforzamos bastante En el montaje En el tema artístico Siento que hemos aprendido Bastantes cosas Porque Por el simple hecho De elegir algún tema Para la coreografía Nosotros venimos trabajando Diferentes tipos de temas En las coreografías Para mí fue algo nuevo Saber Así como el tema egipcio ¿Verdad? Porque Había un dato curioso Que por lo menos Yo no lo sabía De que los egipcios Fueron los primeros En poner en práctica Maquillaje Entonces siento yo Que esos Pueden ser algunos temas Importantes Que Que a veces A veces No sabemos Un alumno después De las coreografías Creemos que no vuelve A ser el mismo Porque Se dan cuenta Que perdieron El miedo al escenario Y que son capaces De tomar un micrófono De realizar Un Un plan De baile Que tengan con sus compañeros Y de brillar Y después de eso Deja de ser un poco Tímido Deja de ser un poco Ese miedo Que le puede tener Al escenario O incluso A ponerse de pie En frente de un pizarrón Para dar una conferencia Porque ya Después de una experiencia Así Pues ya se superaron Muchísimos miedos Pues yo me sentí Muy Feliz Y orgullosa De mi grupo Y de los demás grupos Porque dieron Lo mejor de ellos Y se expresaron Como ellos quisieron Y dieron lo mejor De ellos Yo aprendí A desenvolverme En el escenario Y sonreír En frente de todo el público Y me gustó mucho Esa experiencia Descubrimos Que nos podemos dar A respetar En la forma De que vestimos Y también En la forma De la música Que ponemos Cuando estamos En el escenario Para bailar El año pasado Y una calidad Y una calidad En la presentación De Porque si nos vamos A colocar un cartón Ese cartón Tiene que ser bien Cortadito Y tiene que estar Muy bien estético Entonces optimizamos Y nosotros somos Un ejemplo De haber empezado En un escenario De concreto Pequeño Con iluminaciones Muy artesanales Que nosotros mismos Hacíamos Hasta poco a poco Ir exigiendo más Y superar Nuestras propias Expectativas